...un saldo en contra de 30.507 pesos. No es compatible en este momento comer y enfermarse, aunque estemos pagando una seguridad social con esa cantidad de cifras que hemos estado manejando. Y ese no es el objetivo de esta ley de seguridad social. Yo no quiero hablar porque si se hospitaliza, habría una diferencia de habitación entre 3.000 y 5.000 pesos aproximadamente por alguna otra causa de tener una habitación o por alguna persona que llegó a ingresar. Están llenos. No tenemos, entonces tenemos que ir a una habitación de mayor costo porque nos hemos contratado con nuestra prestadora de sexo. Con mucha mucha organización. Entonces, con una verdadera atención primaria, los gastos de salud disminuirían, ya que los afiliados no tendrían que pagar para recibir la primera atención. Y serían referidos a los especialistas correspondientes con los compagos establecidos de acuerdo a nivel de atención. Y claro está, con una mejor garantía de que tendrán un tratamiento adecuado porque va a ser referido donde le corresponde. Eso era lo que decía, lo que dice la propuesta de César. Gracias.